Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Pánico, una película italo-española que está protagonizada por David Warbeck, que era uno de los actores fetiches de Lucy Fuzzi. Apareció en El Más Allá, apareció en El Gato Negro. Y bueno, pues aquí tenemos una película que es una Monster Movie un tanto diferente. Tampoco la podríamos denominar Monster Movie. Parece que vaya a ser una Monster Movie, tiene cierto rollo de Monster Movie, pero la verdad que la película es como algo diferente. Aquí estamos en un laboratorio que están realizando unos experimentos para hacer unas vacunas, aunque luego averiguamos que en realidad en vez de vacunas lo que están es creando un arma biológica, una especie como de virus. El caso es que del laboratorio se escapa una rata, hay tres ratas que las tienen como así, como en un terrario. Las ratas están peleando, de repente el terrario es como que se vuelca, se están matando entre ellas, se vuelca y una de las ratas se ha escapado. Entonces dicen que lo que es, primero dicen que era como una especie de vacunas que estaban investigando, luego ya se sabe que es un virus, que lo iban a utilizar como arma biológica. El caso es que la rata que estaba infectada con ese virus, se supone que iba como a mutar y a crecer, ¿no? Dice que puede llegar a tener el tamaño de un perro o incluso el tamaño de un león, ¿no? O sea, un tamaño grande, un perro, bueno, hay perros pequeños, pero por muy pequeño que sea el perro, bueno, si es un chihuahua, al final viene a ser una rata más grande que un chihuahua. Pero bueno, cuando hablan del tamaño de un perro, pues se referirán a un perro grande o el tamaño de un león, ¿no? De un animal grande. Entonces vemos que van en un pequeño pueblo de Inglaterra, se van sucediendo como diversos ataques, ¿no? De esto de lo que pensamos que es esta criatura. Entonces la película va encaminada como una monster movie, ¿no? Se ha escapado este roedor, ha mutado y como que va a crecer mucho y esa es la criatura que está atacando a la gente que vive en ese pequeño pueblo. Bueno, en los ataques, que por cierto están bastante bien realizados, se ve la vista subjetiva de esta criatura, ¿no? Lo que nos recuerda mucho a los diálogos. Primer ataque a una pareja que está liándose en un coche y se ve como poco a poco va la vista subjetiva, ¿no? De Merder, el asesino de esta criatura y mata a esta pareja. Los momentos del ataque de esta supuesta criatura, y digo supuesta, ahora comentaré el porqué, están muy bien realizados, ¿no? Y logran crear bastante tensión. Tienen escenas de tensión bastante bien realizadas. Acordonan el ejército, acordonan este barrio, no dejan a la gente salir. Y entonces un policía interpretado por David Warbeck y una científica, que es la ayudante del científico que ha creado ese virus, que por cierto está desaparecido, pues intentan localizar a esa criatura, ¿no? En ese barrio, primero intentan localizar a ese científico para ver lo que ha podido pasar, para que explique un poco el funcionamiento de ese virus y tal. Y luego, pues en el barrio ese, pues están intentando localizar a esa criatura que está matando a las personas del barrio, que por cierto no pueden salir porque está el barrio acordonado por los militares, ¿no? Entonces es como que no quieren que salga nadie porque se supone que la gente se puede infectar con ese virus y entonces se puede expandir esa, como si fuera una pandemia, se puede expandir ese virus y la gente sale de ahí. Que al final no se infecta nadie con el virus, o sea, esto es como una especie como de teoría que tienen, que al ser un virus, pues puede ser, ¿no? De que la gente se infecte, pero al final no se infecta nadie. El caso es que tienen eso, al barrio acordonado, nadie puede salir y este ser, pues va matando a la gente del barrio, ¿no? Entonces hay gente que intenta salir, pero los militares les impiden la salida y, pues el policía este y esta científica, pues intentando buscar a la criatura en este barrio y también intentando buscar a este científico. Yo creo que no es lo que voy a contar, casi no se podría decir spoiler, ¿no? Porque lo averiguamos, la verdad, que muy pronto de la película, pero bueno. Por si acaso voy a comentar ahora ya una parte con spoilers para poder hablar un poco más en profundidad. La película yo la recomiendo. Si os gusta el cine de terror ochentero, de serie B, con maquillajes y prótesis, no es excesivamente sangrienta para ser de principios de los ochenta y italiana, o itala española, no es excesivamente sangrienta. Hay sangre, se ven, pues, manos amputadas, se ve una chica que ha sido víctima de esta criatura con el pecho abierto y tal, pero no es excesivamente sangrienta. Hay más erotismo, hay más escenas de desnudos y como la pareja que se está liando en el coche, luego otra pareja que se está liando en el cine, hay más escenas de desnudos y de contenido sexual que escenas lo que son sangrientas, que sí que tiene bastante violencia. Los ataques de la criatura son bastante violentos y bastante tensos, lo que le ha creado una gran tensión, pero no es excesivamente sangrienta como otras propuestas italianas que habían en aquella época. Bueno, ahora ya iría a la parte con spoilers. No es que sea un gran descubrimiento, porque te lo vuelves a kilómetro y se descubre muy pronto en la película, de que en realidad es el científico, ese desaparecido, que dicen, no, es que se ha ido de pesca, es que tal, pues vamos a buscarlo, pues no lo encontramos y cuando llegan a la casa de él, debería haberse llevado un chaleco, una tontería, debería haberse llevado y no se ha llevado el chaleco, y se ha dejado el equipo de pesca, pues entonces no se ha ido a pescar, ha desaparecido y van a buscarlo y ya sabemos que el científico que ha desaparecido, pues es el que se ha infectado con el virus y el que se ha convertido en alguna criatura, que no es la rata que se ha escapado, la causante de nada, no ha mutado, no se ha hecho gigante, por lo tanto no es una monster muy bien al uso, no es que sea una criatura gigante, es un tipo que está deformado, que se ha vuelto loco por el virus y necesita sangre, necesita sangre para sobrevivir, porque los cuerpos que encuentran están vacíos de sangre, se ha convertido en una especie como de monstruo vampiro, y por eso una monster muy bien, pues no sería, es como un asesino deformado, que va matando a sus víctimas y va bebiendo su sangre, como si fuera un vampiro. Entonces, por eso digo que no es tampoco muy complicado golerte de que el tipo ha desaparecido y tal, pues bueno, pues resulta que al final el culpable de esos asesinatos es ese tipo y no es esa rata que se ha escapado del laboratorio. Por lo tanto, no sabrías encajarlo en un monster movie, sí, por todo el tema de los militares que acordonan la zona, que la gente está asustada por esos ataques, el tema de que hablan de la rata al principio, pero bueno, luego en realidad no es un monstruo aunque tenga el aspecto de monstruo. Se va comunicando por todo lo que es ese barrio, porque por bajo del barrio lo que son en el alcantarillado y como túneles que se comunican por todo el barrio, entonces él como que va a todos los lugares, de allí todos los ataques que realiza, ataca también a la gente en un cine, a otro también en su casa, pues él como que se comunica a todos los lados, se traslada a todos los lados por los túneles que hay bajo tierra, por los túneles de ese alcantarillado. Cuando va caminando por las alcantarillas nos recuerda bastante a la película esta de Subhumanos, que lo comenté hace poco en el canal, de Gary Sherman, director de la magnífica Muertos y Enterrados y de la paupérrima Poltergeist 3. El caso es que recuerda bastante, aunque este tipo, como digo, está totalmente deformado. Juega muy bien el tema de que no nos muestren lo que es el aspecto de este tipo deformado. Antes jugaba muy bien, igual por la falta de presupuesto, pero jugaba muy bien con los monstruos, de que no te los mostraban mucho, te mostraban entre las sombras un poco, para al final ya dejarte ver a esa criatura al 100%. Aquí igual, aquí este ser deformado, este hombre deformado, siempre va caminando entre las sombras, entre la oscuridad. Vemos la sombra, pero no lo vemos a él. Vemos la vista subjetiva, lo que ve este asesino, lo que nos acerca un tanto a los hialos. No en la forma de matar, sino un poco en lo que es el tema de la vista subjetiva del asesino, cuando se acerca al asesino. Pero no lo vemos lo que es directamente a él. Y eso está muy bien, que nos lo oculten hasta el final, que ya le vemos la cara totalmente deformada, ensangrentada, con bambollas, y como que se le van hinchando en la cara. O sea, el aspecto está muy, muy bien realizado, el aspecto de esta criatura. Como digo, los ataques tienen bastante tensión. Por ejemplo, atacan un cine, y en lo que es el proyeccionista, hay un grupo de niños que están ahí, como viendo la película y tal. O no, eso era en una iglesia. En el cine ataca a la pareja, que sí, que se entra a lo que es la parte de atrás de la pantalla, empieza a destrozarlo todo, porque es como que está enfermo, necesita sangre para sobrevivir, ese virus la ha hecho enfermar. Y entonces empieza como a rajar la pantalla desde la parte de atrás, una escena que recuerda bastante a una que aparece en la película de Demons, y toda la gente, claro, chillando, saliendo del cine, corriendo, esa escena me parece buenísima. Luego también, creo que es en una iglesia, que está el tipo ahí con un montón de niños, y entonces intenta entrar este tipo, atrancan la puerta, y entonces por una especie como de conducto de ventilación, intenta que salgan los niños, y el tipo eso que entra, este hombre monstruo, también lo podemos llamar un monstruo, porque en realidad tiene como zarpas, como que tiene garras. Coge la pierna de uno de los niños, y entonces este tipo llega, el hombre que ha intentado hacer que se vayan los niños, con una vela y le queman el brazo, entonces el tipo ya ataca a este hombre y lo estampa contra la pared. Esa escena, por ejemplo, también tiene mucha tensión. Luego entra a casa también de uno de los científicos, que también estaban encargados, igual como venganza, no, venga, bueno, venganza, tampoco es que se haya contaminado, se ha contaminado por culpa de un accidente. Y también descubrimos en realidad, el pastel te lo hueles desde el principio, de que es este científico, porque cuando pases incidente en el laboratorio, vemos a un tipo que está como con un líquido así verde, pastoso por la cara, quemando, luego no vemos más a este tipo, pero te figuras de que es ese científico, que tanto nombran, de que es el que está investigando con ese virus, que ha desaparecido, pues te figuras que es el que se ha contaminado de alguna manera. Y porque los cadáveres también dicen que hay como una especie como de líquido, de masa verde, pastosa, que es como producto por esa infección, de ese virus, ¿no? Produce como una especie como de radiación, un rollo así, no lo explican muy bien, pero bueno, estamos ante una serie B italo-española de principios de los 80. El caso es que, pues también, es alguien que entra a la casa de uno de los científicos esos, que igual quieren matarlo para vengarse, porque le han obligado a hacer un virus que es un arma biológica, o yo qué sé. El caso es que la familia está arriba, él intenta subir por las escaleras, y el tipo la agarra de la pierna y lo va bajando, o sea, esa escena también tiene mucha tensión. Los ataques de este ser, de este hombre monstruoso, están muy bien realizados y tienen mucha tensión. O sea, la película es una película que la ves y dices, joder, tiene momentos de terror muy bien realizados, momentos de tensión muy bien realizados. Es una película que yo la recomiendo. Si os gusta, ya digo, ese cine de terror de serie B del principio de los 80, esta película os va a gustar, porque va mucho en esa línea. ¿Qué más que decir? Nada más, pues que al final, pues, para intentar evitar de que ese virus se propague por ese barrio, que pueda salir del barrio, pues que quieren lanzar como un misil y destruir el barrio entero, cuando en realidad no han, no han habido pruebas de que ese virus haya propagado, ni nada, y los militares han acordado, han acordonado todo el barrio. O sea, solamente hay que tener un poco de paciencia, hasta esperar a capturar a este científico mutante. Pero bueno, intentan, pues, destruir el barrio ese, un poco, pues, esa crítica social, entre comillas, porque esto es un poco que lo ponen de tapadillo, pues de eso, de que el gobierno al final, para tapar sus cagadas, estamos intentando hacer un arma biológica para los militares, pero no queremos que se sepa, y para que no se sepa, y para que esto no se extienda a este virus, y no se extienda a esta cagada, pues vamos a destruirlo, aunque muera gente, ¿no? Que es que se joda. Por culpa nuestra, vamos a ir gente, pero que se joda. Al final no pasa nada, porque sí que logran. Este David Warbeck, pues, atrapar a este, a este ser, y matarlo, ¿no? Al final, pues tiene como una especie como de, yo pensaba que era como un lanzallamas, pero no, es como un extintor, pero que lanza como un humo, que, un vapor, que parece que lo deshace, ¿no? Y entonces se deshace entero en el suelo. Al final también está muy chulo, como se va deshaciendo entero, pues efectos especiales prácticos, bastante bien realizados, lo que es el maquillaje, como se le van hinchando esas bambollas en la cara. Película que yo recomiendo, no es muy conocida, pero está muy bien, no es de las mejores películas que hicieron italianas, aunque esta tiene, es una coproducción junto con España, no es de las mejores, en aquella época, pues ahí estaba Lucio Fulci, Dario Argento, que partían la pana, ¿no? pero, pero está muy bien, yo como película de terror de serie B, la recomiendo mucho. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentar otra película, que se estuvo muy felices, y hasta siempre.